Decir unas tonterías, pero con gracia y salero Dejar caer una broma, levantar a una dama el sombrero Dejar que la vida siga, trabajando como una hormiga Comerse una a una las migas, que te procuran la vida Y seguir viviendo, y seguir viviendo Y seguir soñando, y seguir caminando Decirte amo, y tomarte de la mano Dejar salir de tu alma, las alegrías y pena Saltar a andar como un niño, cuando recibes cariño Cuando dejas correr tu alegría, con pasión y fantasía Y seguir viviendo, y seguir riendo Y seguir soñando, y seguir caminando You came along one day, you raised me up and made me sway You swept me off my feet, my heart stopped to beat Cause you made it, cause you made me build a way Y seguir viviendo, y seguir riendo Y seguir soñando, y seguir caminando Y seguir caminando Y seguir caminando Y seguir caminando